Barcelona logró establecer un acuerdo con el Everton por el sagüero Jerry Mina quien a partir de la siguiente campaña se encontrará militando en la Liga Premier. Fue por medio de un comunicado en donde se dio a conocer que el traspaso fue por 30 millones 250 mil euros más 1.5 millones en variables. Además los del conjunto blaugrana se reservarán el derecho de recomprar al futbolista. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdanoticias.com